¿Será verdad que la obra El Hombre de la Mancha se podría quedar sin protagonista? Pues se rumora la salida de Ana Brenda de la apuesta. Y quién mejor para decirnos lo que sucede que Penny Barra. Yo sé que todos los actores tenemos diferentes contratos. No sé si Ana Brenda el suyo se venza en un mes, o en dos, o en tres, o en seis. No, eso es lo que yo sé hasta ahorita, y pues no estaría yo calificado para hablar de algo si lo supiese. Habrá que preguntarle a Ana Brenda ahora que la vea, a ver qué dice. Y aunque se especulaba que la repentina salida de la actriz se debía a su mal carácter, Penny esto nos dijo. Muchos decían que a lo mejor su comportamiento era un poco molesto. No manches, es la niña más linda y más centrada y más aterrizada del planeta. Ana Brenda es una profesional, nunca ha llegado tarde, al contrario, hace equipo. Lo único que te puedo decir es que inclusive nuestros propios compañeros nos lo dicen. Son grandes cabezas de elenco y el hombre de la mancha está ahorita haciendo la obra más importante en el cartelero y eso nos da mucho gusto. Eso sí, de Jover no es necesaria la aparición de Ana Brenda en el escenario para que la obra siga teniendo el éxito con el que cuenta. La obra va más allá de Ana Brenda y de Benny Barra. La obra es tan bonita, está tan bien lograda que no importa quién esté, la neta. O sea, se podrá quedar cualquiera de los compañeros haciendo el trabajo que la obra tiene mucho, mucho que ofrecer. ¿Alguna propuesta para sustituir a Ana Brenda si fueran posibles? No, corazón, yo soy nada más el Quijote. Si me enteré hace dos minutos, ahora imagínate que ya tengo una respuesta. Yo soy su Dulcinea, hasta ahí llegué. En la casa. Por supuesto, en la casa y en mi recámara, pero de ahí no pasa. Con imágenes de Giovanni Berrios, pero la cuchara informó Olga, la chiquichavarría.